Hoy la polémica se reaviva. Un vecino, crítico con el encierro, ha encontrado su coche carbonizado y además nos ha dicho, ahí están viendo el coche de Juanjo, que es como se llama este señor, y además nos ha contado que no para de recibir amenazas e insultos. Nuestra compañera, Marta Losada, tiene todos los detalles. En este estado es como quedó el coche de Juanjo después de que en varias ocasiones se mostrara contrario a los festejos taurinos de la localidad de Galápagos. No pensé que iban a hacer lo que han hecho, pero tampoco me ha sorprendido. Mientras Juanjo está de vacaciones recibe una llamada y le dicen que su coche ha sido quemado. Tres días más tarde se dirige hacia este lugar y se encuentra que su coche ha desaparecido. Pedí protección porque antes de que me quemaran el coche, durante las fiestas, me han estado abucheando, insultando y amenazando a los miembros de algunas penas taurinas. Si tengo miedo no tanto por mí, sino por eso, por mis niños que son pequeños, tienen uno y tres años. Pero no es la primera vez que los vecinos de Galápagos increpan a los defensores de los toros. La gente del pueblo nos fue rodeando, todos estaban en nuestra contra porque alguien dio la voz de alarma de que íbamos con una cámara, o sea, se fue el detonante para que todo el pueblo nos persiguiera. Durante las fiestas del pueblo, dos miembros del partido antitaurino intentaron grabar el encierro para poder denunciar las supuestas irregularidades que, según ellos, se cometen mientras vehículos de todo tipo persiguen al toro. Al ver la reacción de los vecinos, los antitaurinos deciden avisar a la Guardia Civil. Este es el momento en que realizan la llamada, lo graban con su propia cámara. Mientras habla con la Guardia Civil se producen momentos de gran tensión. Los vecinos acorralan a los dos antitaurinos. Al final tienen que ser escoltados por la Guardia Civil y abandonan el pueblo. Dos semanas después, Galápago sigue siendo escenario de la batalla entre los que defienden los encierros y los antitaurinos.